If you would like to see this in English, please skip to the minute above. En la sección de caballeros, esta es una guía súper rápida para los caballeros para que sepan exactamente si vale la pena o no y cómo armarse el caballero de la manera más fuerte posible. Entonces de una vez van a ver que en la carta empieza por las habilidades y esta vez le toca a nada más y nada menos que el nuevo renacido que es Afrodita de Pisces. Entonces las habilidades de Afrodita, como pueden ver en la carta, yo he designado que la más importante de él es el guerrero de la belleza una vez que está renacido. Esta habilidad es la más importante de él y es la primera que tienen que subir a nivel 5 y es súper importante que la suban a 5. De segunda queda la rosa sangrienta que la van a subir después de que suban el guerrero de la belleza a nivel 5. Y una vez que tengan esas dos subidas ya a nivel 5, entonces pueden ponerle a la rosa piraña o a la rosa diabólica. Entonces el orden es número 1, número 1, número 2, número 3, número 4. Así de simple. Entonces de una vez vamos a hablar cuáles son los tomos o las copias necesarias para que este personaje nos quede bueno. Bueno, bueno, en la última a 5, entonces el mínimo sería 1, 1, 1, 1, 1, 5. El regular es 1, 1, 3, 5 y el FUA que es el ya reventado sería 3, 3, 5, 5. Ok, ahora hablemos de los Cosmos de Pisces. Básicamente los Cosmos de Pisces vas a ponerle en el rojo. En mi opinión le va mejor piedra física. ¿Por qué? Porque piedra física le va a dar más ataque. Acuérdate que la base de ataque de Pisces es de 2,700. Es bastante alta, entonces prefiero ponerle piedra física. En los amarillos le pones cualquiera mientras que sean Cosmos defensivos. Y en los azules es donde se pone un poquito más complicado. Porque en los Cosmos azules lo que vas a tener que hacer es que por ahora, en el momento que estoy grabando esto, le vas a poner fuego de cristal o de boto. Ok, cualquiera de los dos va bien. Pero el Cosmos que de verdad lleva Pisces es un Cosmos que todavía no ha salido en la versión global. Y voy a poner una foto de ese Cosmos aquí. Ese Cosmos básicamente es un tipo de inframundo para los atacantes físicos. Y ese Cosmos da penetración de defensa física, da PS y también da creo que resistencia o resistencia o resistencia de daño físico. Correcto. Pero lo más importante de ese Cosmos es que tiene la penetración y también tiene PS. Pero sobre todo la penetración. Ahora, fuego de cristal también nos da penetración. Pero esos Cosmos nuevos que van a salir en la versión global dan más penetración que fuego de cristal. Entonces, por ahora yo decidí ponerle fuego de cristal. En el Cosmos central, en mi opinión, la mejor opción es Diente Dragón. ¿Por qué Diente Dragón? Por el simple hecho de que Afrodita es un personaje que es muy lento. Y lo más importante de Afrodita es que él pueda sobrevivir para entonces cuando se muera. O bueno, no se muera, pero cuando sobreviva con el Diente Dragón. Que él pueda regresar y tirar todas esas rosas y subirse la vida completamente. Entonces, es un personaje que basado en sus habilidades tiene una cantidad de robo de vida inmensa. Entonces, si este personaje sobrevive, sea por sus defensas o por el Diente Dragón, que es una supervivencia de emergencia. Él puede volver a llenarse toda su vida si tiene suficiente energía para tirar un montón de rosas. De segunda opción, pusiera a Quimera porque Quimera le va a dar ataque, le va a dar crítico, le va a bajar la velocidad. Pero con Afrodita no nos importa mucho la velocidad. Casi nada nos importa la velocidad. Lo que me lleva a los subatributos. Este personaje, en mi opinión, en cuanto a subatributos, lo van a llenar de ataque físico por todos lados. ¿Por qué? Porque este personaje simplemente lo que quieren es ponerle ataque físico, ataque físico, ataque físico. Por todos lados, por todos lados, ataque físico. Preferiblemente en porciento, como ven esos cosmos ahí. ¿Por qué? Porque básicamente es un personaje que no requiere velocidad. Repito, lo más bueno de Afrodita de Pisis es que no requiere velocidad. Y como no requiere velocidad, es muy fácil de cosmear. Ya que es un personaje que, debido a la manera que se farmean los cosmos, los cosmos que no llevan velocidad abundan mucho. Entonces, este es un personaje muy bueno y muy fácil de armar para todos los free to play. Repito, en mi opinión, Afrodita es excelente para los free to play. Y de último, van a ver que Afrodita está en el templo. Que también comparte con canon de Géminis, con Saga y otros personajes, etc. En mi opinión, este es un personaje súper bueno, súper excelente. Y definitivamente vale la pena subirlo. Y se los recomiendo a todos, especialmente a los free to play. Es una maravilla de personajes para los free to play. ¿Ok? Así que ármense su Afrodita. How are you guys doing? I'm Marano and I make videos for Saints Day Awakening Knights of Azulia for the global version. So, please subscribe and look more for future videos in English. This video was made first in Spanish and now it's also made in English in the second part. So, basically, this is part of a series where I will be explaining Saints in only six minutes. The essentials that you need in order to make the Saint as strong as possible with the right information. And it's also the accompanying video for the Fua card, which is basically a small summary of the skills, the cosmos and the skill ups that you need in order to make your character as strong as possible with the resources that you have. In this situation, we're looking at the character of Pisces Aphrodite, which is the new Repair Cloth character, Awakened Cloth character that has come up in the global version. So, basically, as you can see in the card, the first thing that I point out is that the skill ups are number one. The Warrior of Beauty is the most important skill up and is the first one that you should be looking to level up all the way to level five. Then, second in importance will be the Bloody Rose, which is also good. It increases a lot of the lifesteal and the damage, but the Warrior of Beauty Awakened is still the number one to level up. Then, at number three, I will put the Piranha Rose. And then, at last in importance will be the Royal Demon Rose. Alright, so that's the order of importance. Number one, number two, number three, number four. Alright, so, which are the Minimum, the Regular, and the FUA, which is basically the best, or at least in my opinion, the best, of course. The best is always going to be five, 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 but at least the best where you can see the greatest amount of growth in the character. Well, the Minimum, in my opinion, would be one, 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 five, the Regular will be one, one, three, five, and the FUA will be three, three, five, five. That will be my recommendation. Of course, the more skill ups it has, the better, of course. But, well, we always have limited resources, right? After that, let's look into the Cosmos, which basically, for the Red Cosmos, in my opinion, the best option would be Physical Stone. Some people are going to decide to put Fire Drop or Viper. However, in my opinion, Physical Stone is the best one, because with Pisces, I think that the defense is very important. It's very important that this character survives as long as possible, because this character depends on using that extra energy in the rounds when it attacks, alright? So, survivability of this character is key, and also, the Physical Stone gives a lot of attack with its set bonus of 10%, so I think that Physical Stone is the best option. For the Yellow, you can pull whichever one you want, as long as it's defensive. I think that Tenacity, Bloom, and Spirit Print are basically the three best ones. Now, with the Blue Cosmos is where it gets tricky, alright? Why? Because the right Cosmos for Aphrodite is yet to come in the global version. It has not come out. I will put a picture of that Cosmos right here, from the Chinese version, but essentially, when that Cosmos comes out, you want to put that Cosmos into Aphrodite. In the meantime, I suggest that you put Crystal Fire or Staunch. I think Crystal Fire is better, because it gives Pierce, it pierces the physical defense, the P-Def Pierce, I think it's better, but I leave it up to you. Now, in the central Cosmos, I think that absolutely the best choice is Dragon Teeth. Why Dragon Thief? Essentially, because the way that Aphrodite works is that he is very slow, so most of the enemy's characters are going to be hitting Aphrodite and are going to go ahead of Aphrodite, so what you want is for Aphrodite to survive as much as possible. Because of the abilities of Aphrodite, if he survives, he has a lot of lifesteal, and he can deal a lot of damage, so if he manages to survive with the Rising Dragon Teeth, then that can make the entire match turn around potentially, right? Which, if we put a different Cosmos, then you're going to decrease the survivability of Aphrodite. Now, the second choice, in my opinion, would be Chimera. Chimera is a good choice, because it gives attack, and it gives critical, but it reduces the speed. However, because we don't care about Aphrodite, then it's still a good choice, but I still think that Dragon Teeth is better. Now, for substats, I think that Aphrodite is a great character for free-to-play players, because all you have to care about is physical attack. Physical attack, substats everywhere, you don't really have to care about speed. You can put one, two, or three substats of speed, but that is more than enough with Aphrodite. And, at last, Aphrodite is part of the same temple of God's Guard. It's a great temple. It's highly recommended that you level up this temple. He shares it with Saga, with Cancer, with the new canon, etc., etc. This is a temple that is absolutely worth it, and Pisces Aphrodite, in my opinion, is an excellent character that every single player, especially free-to-play players, should level up all the way. And it's very easy, because you don't need speed substats. You can focus your cosmos completely on attack, especially if it's percentage. Look forward to more videos like these, where I give you the six-minute guides. And, of course, you can download the FUA card in the description and upcoming in the Monano Gaming website. Thank you very much. Thank you very much.